¿Qué fue lo que detonó el tomar como temática la paternidad? ¿Hubo una experiencia propia? ¿Fue alguna anécdota de algún amigo o algún familiar? No, hicimos un taller en su momento donde estuvimos teniendo una mesa de escritores donde se empezaron a rebotar varias ideas de proyectos que estábamos viendo hacer y esta fue una de las ideas que más nos gustó que empezaba mucho con esta idea de ¿Qué pasa si al adolescente o al chavito que le decían pareces hijo del lechero que efectivamente fuera hijo del lechero? Y la película se tratara de ir a buscarlo y decirle que eres su hijo Entonces a partir de ese plot, de ese concepto empezamos a desarrollar toda una idea sobre todo empezamos con todo el personaje que era el de Andrea Gatica un actor de telenovelas que estuvo en lo más alto en los ochentas y cuál sería el peor trabajo que podía tener pues acabar de botar a la mejor afuera de una farmacia y a partir de eso empezamos a desarrollarle todo un mundo si trabajaba ahí, por qué trabajaba ahí, con quiénes con qué tipo de gente se llevaría y después desarrollamos todo el personaje de Ian de cómo hubiera sido alguien que está completamente en una burbuja de amor y protección que pareciera que puede tener todo pero pues en la adolescencia cuando justo te empiezas a hacer muchas preguntas y empiezas a ver todo lo que no tienes o tienes esta rebeldía como injustificada darle esa sorpresa y darle una experiencia para valorar lo que sí tenía en su casa que nunca vio entonces yo creo que ese tipo de experiencias ese tipo de cosas son las que te pues te hacen darte cuenta de lo que sí tenías en tu casa pero si no hubieras salido a buscarlas nunca las hubieras encontrado entonces creo que alrededor de esos temas nos estábamos entrando en realidad creo que sonaba oportuno varios del equipo de producción somos papás, papás de niños de alguna manera tenemos fresco esta sensación de paternidad o este aprendizaje junto con los hijos que sonaba lógico y orgánico poder hacer una película ahorita así entonces no había una estrategia tan clara de si quiero hablar de la paternidad por tal razón pero sí sentimos que era una manera orgánica y un buen momento para hacerla antes de la mañana se pueda ver el programa de primera mano dos preguntas la primera es para Miguel Miguel, la primera pregunta es has hecho protagónicos has hecho proyectos muy exitosos hoy en día es más complicado poder posicionar un cine mexicano a diferencia de la competencia de las películas que vemos de otros países y la segunda pregunta es para Natasha Verónica Castro dijo hace algunos días que se retiraba sin embargo creo que va a salir en una película junto contigo ¿esto sí fue cierto? ¿van a compartir créditos? primero contesto yo creo que cada vez estamos logrando digamos un cine mexicano con propuestas más originales creo que cada vez el público está recibiendo también propuestas de parte nuestra de películas que al final del día se quedan enteramente satisfechos tan o más quizá que haber visto una producción o una película de Estados Unidos cada vez nos acercamos más a nuestro propio lenguaje también a nuestra propia realidad a nuestro propio humor a lo que nos pertenece como cultura y creo que eso se está fortificando con el paso del tiempo y ha habido una relación muy sana entre las ofertas que el público que las ofertas que estamos presentando nosotros los realizadores y lo que está recibiendo el público y nos favorecen con eso siento que la mejor manera lo que sí de pronto sucede es que hay como si pegan una comedia romántica salen como 40 comedias románticas igualitas o diferentes pero lo que sí vale la pena mucho hacer para poder posicionarte de una manera distinta es siempre encontrar proyectos que tengan que sean originales y que de alguna manera tengan una propuesta diferente y eso es a lo que yo me he dedicado en los últimos tiempos a buscar ese tipo de historias y de guiones y de equipos de trabajos y de producciones y de directores y es por eso estamos aquí con Papá Pilata yo creo que tiene una propuesta muy diferente con un tono muy distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente de ver y afortunadamente pues ha dado resultados con el público creo que saben que si yo tomo la decisión de estar en una película es porque tiene esos elementos y van a ver algo distinto Verónica Castro pues yo creo que esa pregunta se la tienes que preguntar a ella no, pero si va a estar en esa película yo estoy ensayando una película empiezo a grabar la siguiente semana pero en cuestiones de Verónica Castro pues hay que preguntarle a Verónica Castro Hola, qué tal acá de este lado Víctor Soto de TV Radio MX un saludo a todos felicidades por esta película la verdad me encantó me encantó la fusión entre jóvenes y gente experimentada de hecho ahí va mi pregunta algo así pero bueno me encantó eso y más que nada la pregunta va para el talento joven también qué se sintió esta experiencia Luis de la Rosa ya has tenido experiencias con gente realmente talentosa una experiencia increíble y claro por supuesto a Isabela a Natasha a Paco cómo ha sido esta experiencia en esta película porque realmente como bien lo mencionó Miguel es una película para toda la familia clasificación a qué pocas veces se dan en una película mexicana porque normalmente son B y no pueden entrar la mayoría de niños y una interacción entre padre e hijo es increíble bueno yo para mí fue una experiencia increíble me encanta trabajar con gente que ya tiene mucha más experiencia y mucho más pues sí experiencia y lleva mucho más tiempo trabajando en esto porque pues yo cuando llego a películas lo que intento hacer es como una esponja pues no sé nada intentar yo obviamente hacer lo mejor que yo pueda pero siempre lo más abierto a sugerencias abierto a críticas abierto y a aprender y a jugar y a experimentar y pues esta película no ha sido diferente porque pues entramos a trabajar con gente pues muy talentosa que lleva mucho tiempo y lo ha hecho muy bien y me enseñaron muchísimas cosas en cuanto a la actuación en cuanto a a desarrollar un personaje a dirección a camarografía y bueno yo esta película la verdad fue increíble una experiencia muy bonita en la que aprendí muchísimo y pues de eso se trata Sí, perdón por interrumpir pero era muy padre ver como Miguel, Dominica de alguna manera incluso es Natasha que también tiene muchísima carrera les eran muy generosos con ellos en cuanto a las escenas las ensayaban yo veía que estaban ellos solos aparte rebotándolas André bueno Miguel con Luis Laitz lograron una camaradería fuera de cuadro muy provocada por Miguel justo para generar ciertas situaciones que se sintieran orgánicas en pantalla entonces sí lograron absorber mucha de la experiencia y sobre todo muchísima seguridad creo que cuando cuando un joven actor está al lado de un gran actor y se da cuenta de que puede equivocarse o puede preguntar o puede aventarse a hacer cosas arriesgadas y que el otro actor más bien lo va a cobijar es bien padre ver esa dinámica porque cuando ves en pantalla cosas que suceden es por todo eso que se fue generando alrededor de él igual la bala la bala de alguna manera tiene un mundo en el que su seguridad y su oficio que sí pues está prácticamente todo el tiempo en un constante ejercicio de expresar y de proponer cosas capitalizó muy bien toda su energía en un personaje que cuando salía lo hacía super natural o sea no más bien era dejarla a ella hacer lo que sabía hacer y que se generaran las escenas bien padres bien orgánicas entonces creo que sí esa lógica de compañerismo se generó todo el tiempo que hace que todos ellos actúen mejor gracias Beto yo lo disfruté mucho sobre todo porque soy la más nueva en este mundo la verdad es que tengo muchos errores que todavía me faltan por perfeccionar pero yo creo que lo padre de esto es seguir aprendiendo y estando con gente que tiene tanta experiencia y tanto talento yo creo que aprendí sobre todo sobre todo aprendí y me la pasé muy bien también y lo hiciste muy bien también pero también creo que tiene mucho que ver con el estilo de dirección y las condiciones que se generan también para poder generar para poder crear el ambiente también de juego en el set entonces creo que todos nos conectamos a partir de ahí del juego y creo que es un elemento clave para que para que surjan las relaciones para que surjan las situaciones llevarlas al extremo y que suceda como la magia de las historias y creo que hay directores que no les gusta que jueguen mucho y hay directores que al contrario les parece que ese juego se puede ser muy propicio para la historia y creo que en el caso de esta película en particular se nos dio mucha libertad para que estuviéramos jugando todo el tiempo creo que muchas de las cosas que no sean en la película que también se pasan de absurdas como los twerks y todo eso que hacíamos bueno pero era parte como de digamos como del ritual para llegar a las escenas y a lo que teníamos que lograr entonces creo que también eso fue un elemento muy favorable para poder llegar a lo que necesitaba al ser una película con Botargas ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentaron y qué tiempo tardaron en producir la película? la película se filmó prácticamente todo el proyecto desde que se inició el guión hasta que terminamos fue un año ha sido un proyecto bastante veloz ¿Quién quiere hablar de las Botargas? Las Botargas fue lo más divertido primero nos vestimos de pollos y era complicado porque no teníamos manos entonces realmente no podemos hacer nada hasta que descubrimos Miguel rompió su Botarga para hacer más coma como que cada quien agarró un estilo no sé como una forma de exacto y a mí en la personal me tocaba un personaje que se llama Muna que es una loba entonces la gente que hizo las Botargas fue también como muy amable como que también buscaban esta comodidad en todo lo extraño que puede ser moremos de calor la verdad no fue tan fácil no nada fácil creo que a veces son los oficios más complicados que existen de todas las opciones que hay de toda la gama de oficios que hay pues así como dice el otro día si el oficio dignifica este dignifica tres veces más por lo complicado que es estar dentro de una Botarga todo el tiempo es un calorón te estás asando todo el tiempo es la cosa más incómoda del mundo si te ha comenzado no te puede rascar ni nadie te puede rascar tampoco todo el tiempo que quieres salir de ahí no puedes ir al baño sin que sea todo es complicado dentro de una Botarga y encima recibes bullying social y te hace te tlaquean y te golpean y realmente es admirable las personas que están dentro de una Botarga yo mi respeto es para esas personas y yo creo que se necesita tener un talento muy especial o una gran vocación para poder todo el tiempo estar ahí haciéndole el muñequito porque si es realmente muy complicado y creo que fue la parte más complicada de toda la película estar adentro de esos gallines bueno en mi caso eran gallos ustedes eran gallinas pero quiero de América pulpos camarones en fin pero hola que tal buenos días mi nombre es Laura Luna de TV Radio MX muchas felicidades a todos la verdad estuvo increíble la participación de cada uno y tengo dos preguntas ahorita ya nos están hablando de las Botargas que el sudor y todo le tienen miedo a las Botargas porque puede ser que les haya costado trabajo entrar a las Botargas y dos Isabela después de esta película continúas haciendo más cosas en cine gracias yo tengo que decir que yo sí tenía yo tengo una fobia a las Botargas hice un video con Juan solo hace unos años y ahí como que me fue bastante bien y en esta película bueno ya como que tuve que aguantarme porque no tenía otra hice las pases con las Botargas todavía me causa un poco de ansiedad pero también trae puesta a una entonces sabes como que ya eres parte de entonces como que estuvo tranquilo la verdad yo tengo miedo de volverme a meter a una o si sí que tenga así como que su ventiladorcito que tenga acá como un refresquito con popote que por algún lado su baño integrado que le pueda dar la vuelta que desaloje colorcito que vibre cuando tenga masajito no sé olíamos asqueroso sí la verdad que sí está complicado pero es que sí mis respetos y yo bueno la verdad es que fue algo súper padre y como primera experiencia creo que sí me deja como con ganas de más creo que es obviamente aprendí mucho y no sé fue muy divertido realmente la verdad es que yo creo que en lo que yo hago que obviamente bueno en la música o en los videos como que es ver a la cámara y es hablar y es hablar de ti mismo entonces tratar o sea como que tener que actuar como un personaje y desarrollar el personaje totalmente me costó mucho trabajo y quiero seguir aprendiendo y creo que siempre es bueno seguir intentando cosas nuevas y salir de tu zona de confort Aldair Rodríguez desde La Botaca la pregunta es para Humberto muchas personas se quejan de que las películas mexicanas no son buenas ¿qué hace Papá Pirata diferente? bueno yo creo que la película habla por sí sola al final del día hice una una historia que cubriera mis expectativas como espectador que fuera una película en la que me divirtiera que tuviera un guion sólido un arco de personaje sólido que visualmente trajera un punto de vista tanto mío como de fotógrafo y yo creo que el resultado de la peli es eso es un viaje muy emotivo con grandes momentos de alegría de comicidad pero que pues sí traen un punto de vista sobre un tema que es la paternidad y lo que significa de ambos lados entonces yo creo que más allá de más allá de de compararla con otras películas creo que El Sol sale para todos y aquí es más bien que la gente pueda conectar con mi forma de pensar y con cómo yo veo a la paternidad y cómo se logró pues de alguna manera traducir eso en los personajes y en la historia entonces yo creo que las buenas historias y las películas que de alguna manera tienen una buena manufactura pues encontrarán su público y pues ahora sí son ellos los que la cobijarán ¿no? Gracias ¿Quién más? ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, Isabela buenas tardes a todos y muchas gracias por la película bueno espero no equivocarme y con todo el respeto creo haber leído alguno de tus seguidores te preguntaba sobre el tema de tu papá con tu papá con quien siempre presentas tus videos creo que no es tu papá biológico te toca coincidir en el trabajo de una película con esta temática ¿cuál sería tu mensaje que quisieras transmitir en lo personal y en lo profesional? Creo que una de las cosas que más disfruté de esta película es poder ponerla en una experiencia propia y en lo personal también me ayudó mucho a ser parte como de quién era Bellita ¿no? porque efectivamente mi papá que sale en los videos mi papá del corazón no es mi papá biológico y es justamente por eso que me encanta el mensaje de la película porque creo que es algo muy real al fin y al cabo no siempre las personas de sangre van a ser las personas que estén ahí para siempre y a lo mejor las personas que están ahí para siempre y que van a ser tu familia no son necesariamente alguien de sangre entonces es muy padre porque esta vez me tocó ser la hermana pequeña de la persona que estaba viviendo exactamente lo mismo y yo creo que yo como una adolescente también creo que a veces te cuestionas mucho quién eres quieres preguntarte y en el caso de Ian pues creo que me gustó mucho ser esa persona que puede como aminorar un poco eso y apoyarlo ¿no? en todo lo que está pasando entonces disfruto mucho de esta película me gusta poder relacionarme con la película identificarme con el personaje principal con Ian y pues yo creo que es todo yo creo que me ayudó mucho y al final aprendí que todo lo que pasa en la vida es por algo y siempre te va a acabar ayudando ¿tú a tus niños tú verías la película con ellos? ¿con tus hijos? claro con mis hijas claro me parece que hay pocas películas mexicanas que justamente lo que estábamos diciendo todos ¿no? que puedes ver y que son clasificación A y esta lo es mis hijas están emocionadísimas son muy fans de aquí un señor que también fue mi hijo una temporada y llegaron a la filmación me acompañaron así que vamos a ver juntos en familia muchas gracias ¿quieren añadir algo alguien? no bueno nada gracias a todos por su tiempo por verla por siempre el apoyo que he tenido yo en todas mis películas que siempre han estado ahí haciendo difusión y pues nada agradecerles y nada si les gustó recomiendo gracias gracias